Sonríe, al mundo sonreirá, tus dientes como pedras van a brillar Tu sonrisa puedo ver, amigable ella es Mis labios se valen para sonreír, mi boca curva Y puedo sentirte que todo es más fácil, más fácil Puedes hacer a todos, te enviaré, mi amiga de todos voy a ser Mi estilo con todos, tu verás una afectuosa sonrisa Aquí está mi alegría, a todos voy a dar A cepillar, tus dientes vas a limpiar, tiempo que dará A cepillar, identífico tú le pondrás, tampoco hay que usar Por arriba cepillarás, también abajo lo harás Cepillas y luego te enjuagarás, botarás Y el cepillo vas a lavar, listo estás Fue muy fácil, muy fácil Puedes hacer a todos, te enviaré, mi amiga de todos voy a ser Mi estilo con todos, tu verás una afectuosa sonrisa Aquí está mi alegría, a todos voy a dar Sonríe, tu sonrisa mostrarás Conmigo sonreirás Con tu sonrisa quiero mirar